Hola a todos, soy Elena Hernández, compañera farmacéutica en Las Palmas de Gran Canaria, y hoy estoy aquí para animarte a que leas la entrevista que he hecho para IM Farmacias. En ella abordaremos diversos aspectos de la diabetes desde la farmacia, comentaremos cómo actuar en caso de desmayo de un paciente y sobre todo, y lo más importante, cómo ayudar a poner al paciente en el centro de nuestra farmacia. Así, el titular y su equipo deben empezar a pensar no sólo en la dispensación y el seguimiento, sino en el abordaje desde la oficina de farmacia de las necesidades terapéuticas de todos los pacientes según su patología. Espero que te guste.